¡Suscríbete al canal! ¡Hombres que me apoyen y también que me financien el viaje! Entonces la reina confusa responde. Lo siento, no podemos financiarte el viaje en estos momentos. Estamos en guerra con los musulmanes y estamos perdiendo muchos gastos. Vale, no pasa nada. Adiós. Colón recoge sus cosas y la reina interrumpe diciendo. Espera, no me parece mala idea. Vuelve cuando no estemos en guerra. A ver si te lo podemos financiar. Muchas gracias. En 1492, Colón zarcó desde Palos a las Indias para descubrir un nuevo continente. Que ese se llama América. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video